Nosotros creemos que tenemos que pensar la ciudad como un gran territorio y no delegar el poder que tenemos como vecinos y vecinas, sino que defendemos la democracia actual que tenemos, es un piso que logramos como sociedad, pero creemos que no tiene por qué ser el techo. Y en ese sentido, tenemos que empezar a pensar la ciudad entre los distintos barrios, entre los distintos territorios, entre la gente de a pie y las distintas organizaciones sociales que estamos en todos los barrios. Y pensar posibles propuestas colectivas. Una cuestión que nosotros puntualmente pensamos es que la ciudad tiene que avanzar en mayor autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Depender lo menos posible del acueducto del río Colorado, que lo tienen que arreglar, pero mientras se arregla ese acueducto, el acuífero local tiene alrededor de 80 pozos funcionando y el plan rector de la ciudad indica que tendría que haber más de 200 pozos, por lo tanto, podríamos abastecernos mucho más localmente, autónomamente, y no lo estamos haciendo porque falta obra pública. ¿Qué opinión tenés de este grupo de vecinos de General Hacha que se está manifestando en contra de que provincia utilice el Valle Argentino como una forma de recurso o forma de abastecer el acueducto del río Colorado? Bueno, tal vez mi opinión cambiase si fuese un ciudadano de General Hacha, pero yo creo que hay un punto medio de coincidencia. A ver, primero hay que aclarar que ese pueblo no tiene falta de agua como estamos teniendo nosotros. En ese sentido, creemos que tiene que ser un pueblo que se solidarice con otro pueblo hermano de la misma provincia. No creemos que haya ausencia de solidaridad, lo que sí creemos es que falta encontrar la forma de que se entienda que ese acuífero se puede utilizar sin perjudicar a nadie, sin perjudicar al recurso natural, que lo tenemos que cuidar para siempre, y por otro lado, sin perjudicar a la población, a ninguna, ni a la de General Hacha, ni a ninguno de los otros pueblos que están cerca del Valle Argentino, ni a la ciudad de Santa Rosa. Nosotros, por ser la capital, no tenemos por qué pasar por encima de otras localidades. ¿Como resultado de este encuentro, ustedes pretenden armar algo como para presentar al gobierno municipal y provincial? Estamos planteando puntualmente esto que les estábamos mencionando recién, elevar una carta al Intendente para que se avance en la concreción de mayor cantidad de pozos. Algo positivo que vemos son las obras de mitigación, que si le preguntás a los vecinos y las vecinas, con razón te van a decir que llegaron tarde, pero bueno, se están haciendo. En ese sentido se ha avanzado. Lo que sí, eso es todo para resolver la emergencia que tenemos ahora, pero después vamos a estar igual que antes, por algún motivo llegamos hasta acá, entonces decimos que hay que avanzar en cuestiones más de fondo y en ese sentido insistimos con la cuestión de los pozos del acuífero local.